Música Mama e blao, black anguwa Mini mo ulimi, mama black anguwa Mini mo talimi, mama black anguwa Mama kaziye, niwa black anguwa vie Mbatiya misde lisay, mi mamemo Amuvru pwee yike fino meli Mbatiya misde lisay, mi mamemo Siobeb, kaziye, mi mamacho Mbabatiya misde lisay, sui mamacho Mb politiya misde lisuyo Mbatiya misde lisay, amor Me niwa black anguwe Mбу غungua, me ça embeli Ya mo imu authority, yaitu Mbatiya misde lisay, silica Mbatiya misde lisay, mi mamacho Otihat la…" Otihat la mamá, Otihat la mamá, Otihat la mamá, Otihat la mamá, Otihat la mamá. Otá m妳tí a mi papá, Ot乐 la mamá, Otihat la mamá. Otir la mamá, Otihat la mamá, Ot ном el porque la mamá. Otá m m amé a面, Otá m amáoc. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.